Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Tuvo lugar el ensayo de lectura de la esperada película Son of a Rich, dirigida por Onur Unilu, uno de los directores más exitosos del cine turco. La película, que trata sobre el extraordinario viaje de Mete, hijo del aristocrático empresario Tioman, como cuidador de caballos en el Imperio Otomano del siglo XV, llama la atención tanto por su textura histórica como por su fuerte reparto. Los papeles principales de la película son Kerem Bursin, uno de los actores populares de la generación joven, Mellie Sesén, uno de los nombres más brillantes de los últimos tiempos, y Erkan Kolzak Kostendil, conocido por sus exitosas actuaciones. Este sólido reparto garantiza que la película sea esperada con impaciencia tanto por el público como por la crítica. En una breve declaración a la prensa después del ensayo de lectura, el director Onur Unilu dijo que estaban muy entusiasmados con la película. Unilu dijo, Estamos a unos días de lanzamiento, nuestra energía es muy alta, no podemos esperar a subir al set. Trabajar con un equipo tan fuerte hace que este proyecto sea aún más especial. Las declaraciones de Unilu también generaron expectativas sobre el proceso de rodaje de la película. La película comienza con Mete, el hijo de una familia rica y aristocrática, que de repente se encuentra en el Imperio Otomano del siglo XV. Aquí, Mete comienza a vivir como cuidador de caballos y descubre su propio viaje interior. Combinando elementos históricos y fantásticos, esta historia pretende ofrecer al público una experiencia cinematográfica diferente. Durante el ensayo de lectura, los actores y el equipo de filmación tuvieron la oportunidad de analizar en detalle el guión y conocer más de cerca a sus personajes. El director Unilu afirmó que cada actor se ha preparado minuciosamente para sus personajes y que surgirán actuaciones muy exitosas. Se supo que el vestuario y la escenografía de la película se prepararon con gran cuidado, y se prestó gran atención a los detalles en este proceso para reflejar el espíritu de la época. Está previsto que en los próximos días comience el rodaje de la película Zone of Rich. Mientras el equipo de filmación cuenta los días hasta llegar al set, el público no puede esperar a ver esta extraordinaria historia en la pantalla grande. Este extraordinario periplo de Mete, hijo de un empresario aristocrático, como peluquero de caballos en el Imperio Otomano ya parece candidato a ser una de las producciones más sonadas del año. Zone of Rich, dirigida por Onur Unlu y que llama la atención por su sólido reparto, se prepara para ofrecer al público tanto una aventura histórica como un viaje fantástico. Aunque aún no se ha anunciado la fecha de estreno de la película, ya se espera con gran curiosidad. Por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Seguimos publicando las noticias más precisas para usted de la forma más rápida posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. En el primer día de rodaje de prueba, las noticias del set muestran que hubo momentos muy entretenidos. La armonía y energía de los actores crearon una atmósfera agradable en el set. El director Onur Unlu afirmó que espera que esta energía positiva se refleje en la película. Entre las acusaciones que surgieron del plató, una de las más llamativas fue el rumor de que Melis Cesen mantenía su mirada constantemente sobre Kerem Bursin. El personal del set también notó que había una atracción especial entre los dos. Estas afirmaciones despertaron una gran curiosidad entre los fanáticos de la película, y recibieron una amplia cobertura en las redes sociales. En una breve declaración a la prensa durante el rodaje de prueba, el director Onur Unlu dijo que estaban muy entusiasmados con la película. Unlu dijo, estamos a unos días de la fecha de lanzamiento, nuestra energía es muy alta, estamos ansiosos por subir al set. Trabajar con un equipo tan fuerte hace que este proyecto sea aún más especial, afirmó. Las declaraciones de Unlu también generaron expectativas sobre el proceso de rodaje de la película. Durante los rodajes de prueba, los actores y el equipo tuvieron la oportunidad de analizar el guión en detalle, y conocer más de cerca a sus personajes. El director Unlu afirmó que cada actor se ha preparado minuciosamente para sus personajes y que surgirán actuaciones muy exitosas. Se supo que el vestuario y la escenografía de la película se prepararon con gran cuidado, y se prestó gran atención a los detalles en este proceso para reflejar el espíritu de la época. Entre las acusaciones que surgieron del plató, una de las más llamativas fue el rumor de que Melis Cesen mantenía su mirada constantemente sobre Kerem Bursin. El personal del set también notó que había una atracción especial entre los dos. Estas afirmaciones despertaron una gran curiosidad entre los fanáticos de la película, y recibieron una amplia cobertura en las redes sociales. Sin embargo, las acusaciones no quedaron ahí. Las declaraciones pasadas de Melis Cesen también han vuelto a salir a la palestra. Los momentos en los que al bello actor le preguntaron sobre el joven más guapo de Turquía y dijo por supuesto, Kerem Bursin volvieron a circular en las redes sociales. El círculo cercano de Melis Cesen comenzó a hacer comentarios de que podría comenzar un nuevo amor entre Kerem y Melis. Incluso se afirmó que los dos salieron juntos, y tomaron un café después de los ensayos. No sabemos si comenzará una historia de amor entre Kerem Bursin y Melis Cesen, pero el hecho de que la joven mirara constantemente a los ojos de Kerem. Bursin en el set fue una situación que llamó la atención de todos. Esta situación también ha empezado a dar que hablar entre los trabajadores del conjunto. El círculo cercano de Melis Cesen piensa que estas miradas pueden ser señal de un amor incipiente. Estos rumores se hicieron aún más fuertes cuando se afirmó que el dúo salió a tomar un café juntos después de los ensayos. Son of Arich, dirigida por Onura Unlu y que llama la atención por su sólido reparto, se prepara para ofrecer al público tanto una aventura histórica como un viaje fantástico. Aunque aún no se ha anunciado la fecha de estreno de la película, ya se espera con gran curiosidad. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.